La definición es una trampa, una oferta de trabajo y después entran a jugar las drogas, a veces cocaína, a veces inyecciones y el objetivo siempre parecido, la indefensión de la víctima. Pero a veces las cosas se salen de carril, un médico o el anestesista, se sale él de las casillas, influenciado por las drogas y entra a jugar la violencia y el peligro de muerte, porque no es un juego, es un juego que puede ser mortal, es un juego que puede terminar con la vida de alguien. Este es el caso. Yo pensé que me iba a morir, sí, yo pensé que me iba a morir en el momento en que yo salgo de la casa de él, yo absolutamente pensé que me iba a morir. Él me pegó mucho, mucho y por horas me pegó. El último día de enero del 2017, los vecinos del edificio de Beruti, el 4.500 en Palermo, se despertaron escuchando el desesperado pedido de auxilio de Belén Torres, quien soportó una terrible paliza de parte de Gerardo Viliris, antes de lograr escaparse. La joven de 20 años estaba viva de milagro y tenía el rostro totalmente desfigurado. Había sido contratada por su agresor, un anestesista, para realizar un trabajo administrativo alrededor de un mes atrás. Tras el aviso en 911, la policía arribó al lugar e ingresó al departamento. Allí se encontraron con charcos de sangre, vidrios rotos y al médico golpeador intoxicado con diversas sustancias. El siniestro cóctel de alcohol, drogas y violencia extrema derivaron en la internación de Belén y la detención del anestesista. Hace 20 días que la contrató para trabajar. Entonces mi hija iba a trabajar todas las tardes a su departamento o a su oficina, porque la verdad que yo averigüé un poco quién es, como no es, no, es un médico, es un profesional. ¿Para realizar qué tarea? Pasar las planillas que él hacía de su trabajo a la computadora para después, eso se convertía en una boleta o algo de eso y podía cobrarla. Molió a palo, pero te puedo asegurar que este hombre, hasta el día que muera y que yo me muera, le voy a soplar la nuca todos los días. Él no sabe con quién se metió. Yo soy un laburante, soy un pobre infeliz, no tengo nada, no tengo ni para comer a veces. Soy un jubilado, pero me tocaron un hijo y yo no permito que nadie se limpie las manos con mis hijos. En principio el agresor estuvo acusado por lesiones y tenencia de estupefacientes, ya que cuando la policía allanó su departamento, encontró Paco, marihuana y cocaína. Además, en un allanamiento posterior, se secuestraron comprimidos y ampollas de drogas que se utilizan en su actividad profesional y tienen la propiedad de anular la voluntad de las personas. Belén Torres nunca imaginó que una oferta de trabajo podría haber llegado a terminar con su vida. Tenía cortes y golpes por todo el cuerpo y estas son las imágenes que se conocieron en el día de hoy. Él se droga por segunda vez. Yo creía que tenía convulsiones, por eso dije lo de convulsiones. Yo lo pongo de costado pensando que tenía convulsiones. Cuando lo pongo de costado, al toque pasarán dos minutos y él empieza a pegarme muy fuerte de la manera que me pegaba. Y de ahí no para más. Yo creo que fueron los vecinos los que me salvaron y los que estuvieron escuchándome en ese momento. Si no hubiese sido por ellos, yo no estaría viva. Para Ramón Abrigos, abogado defensor de Biliris, su cliente incurrió en un abuso en el consumo de drogas que lo llevó a perder la conciencia en el momento en que se produjo la agresión. Esta chica en poco tiempo se va a recuperar y esto va a ser un mal trago en su vida. Entendemos que no están dadas las condiciones para sospechar que acá ha habido una tentativa de homicidio. Por su parte, para Fernando Burlando, representante legal de la joven brutalmente agredida, el anestesista actuó con clara convicción de sus actos. Frente a la existencia de una fractura, las lesiones son graves. Sí, vamos a ir por un poco más porque queremos que un solo golpe más asestado por este sujeto a Belén hubiese provocado la muerte. No hay ningún tipo de duda. Fueron golpes certeros y elegidos. Luego de las diversas pericias aportadas a fin de esclarecer lo sucedido, el juez federal Sebastián Ramos resolvió enviar a juicio oral y público a Biliris, acusado de tenencia, entrega y suministro de drogas, así como de tentativa de femicidio. El anestesista se encuentra detenido en el penal de Ceiza a la espera de ser juzgado. Licenciada en criminalística, Olga Chávez, hay como un modelo aquí de delito, ofrecer trabajo, engañar, después drogar, hay un modelo, digo, se repite, modelo de delito. Lo que hay, sí, desgraciadamente es una politoxicomanía en la cual, desgraciadamente, está demasiado relacionado siempre los hechos de violencia con el consumo de cierto tipo de drogas particularmente, ¿sí? Y siempre hay que considerar que generalmente el adicto no solamente consume una droga, sino que en demasiadas ocasiones consume varias que interactúan entre sí, potenciando muchas veces el efecto y la característica agresiva del sujeto. Y acá se habla, por ejemplo, de cocaína, crack, ketamina, otras pastillas, ¿hay como una mezcla? Sí, hay una mezcla y adicionalmente hay que ver, aparte, qué otros elementos está usando el sujeto que no salen en el estudio o que no se han encontrado en ese lugar particularmente y que posiblemente consumía adicionalmente, ¿no? Porque uno nota mucho. Antes de estar drogado, antes de estar drogado, él piensa la maniobra, él la piensa, ofrece trabajo, porque no es el único caso el de Belén, ofrece trabajo, atiende la trampa y después va con las drogas al frente, etcétera, como para quitarle toda defensa a la víctima. Claro, seguramente también busca un cierto perfil, exactamente, ¿no? O sea, porque también busca la situación en la cual la víctima está dentro de su casa, en una oficina donde tendría otro tipo de resguardos y donde también la víctima, por su condición, quizás mente y por su debilidad ante el problema, posiblemente ha consumido. Bueno, es que estás ante un victimario que es médico, anestesista, del hospital militar, es decir, te tira toda la carrocería encima. Es decir, supongo que encima estamos hablando de un médico, es decir, de un anestesista que tiene toda la noción de lo que va a hacer, lo tiene en la cabeza de antemano, ¿o no? Lo peor es que, siendo anestesista, es una de las especialidades de la medicina que tiene más conocimiento de farmacología y los efectos. Los efectos de las drogas, en el sentido teórico, o sea, de que la cocaína tiene un efecto desinhibitorio, que tiene un efecto acelerador, etcétera, lo tiene que conocer adicionalmente. Bueno, por eso, hay como una planificación más tratándose de una persona que se mueve con el tema drogas todo el tiempo. Un anestesista se mueve con el tema drogas. Hay algo que está por encima de la media es que conoce los efectos y los riesgos de su consumo más que lo que conoce un ciudadano promedio. Efectivamente. De por sí, igualmente, después habría que ver en el sentido de la pericia psicológica, la estructura psicológica del sujeto previamente, porque ya de por sí las personalidades, los médicos tienen una personalidad en particular, específicamente los cirujanos también. Generalmente, o tenés personalidades narcisistas, o también podés tener una personalidad psicopática en algunas condiciones. Y el objetivo es un abuso sexual donde la víctima está en defensa. El objetivo, en realidad, no lo... Desconociendo el hecho de que, en este caso, la agrede físicamente, pero no parece haber querido. Si no parece haber querido realizar algún tipo de agresión. El tema es si las drogas no le generaron un efecto, un estado psicótico, que él sabe que algunas drogas lo pueden generar, o una alucinación. Uno de los efectos de la ketamina, por ejemplo, es esto. Y en el momento, le pudo haber generado una alteración de la conciencia en el cual o no identifica a la otra persona, o no la termina de identificar, y eso le genera la lesión. Es decir, que empieza él conscientemente... Primero, siempre hay que partir del hecho de que la trama está pensada primero. Después se puede salir de cauce, pero la trama está pensada de antemano. El ofrecimiento del trabajo, la búsqueda del abuso sexual por medio de la indefensión, de tener una persona casi dormida, vendría a ser el término, casi dormida, casi inconsciente o con pocas posibilidades de reaccionar. No sé si ella estaba inconsciente, la verdad, que desconozco eso desde que surgirá de las declaraciones. Lo que sí, en algunas drogas bajan la posibilidad que tenés de discernir y tomar decisiones adecuadamente. El tema es que él, siendo médico, justamente tiene mayor responsabilidad y conoce este riesgo y, sin embargo, decide tomarlo y probárselo a otra persona. Vamos a ver que no es el único caso, el de Beliris. Es decir, no es Belén la única víctima de Beliris. Estos son los casos. Al conocerse el caso de la feroz agresión a Belén Torres, otra joven también se animó a detallar la pesadilla que vivió en manos del anestesista. Laura va a hablar con nosotros y es otra víctima del anestesista. Desde el primer día en que vi el caso de Belén, la verdad que estos días no vengo durmiendo porque todo lo que le pasó a ella fue tal cual lo que me pasó a mí. El enganche en términos de captación era el laburo, claro. O sea, trabajar completando planillas. Lo mismo que le dijo a Belén. Claro, por eso es que yo me siento muy identificada con lo que le pasó a la chica. Yo subí a su departamento y él cuando me abrió estaba en Boxer. Ya te recibe así. Ya me recibe en Boxer, sí. Supuestamente para una entrevista laboral ya te recibe en Boxer. Claro, como con mucha confianza, lo cual me empecé a poner muy nerviosa porque obviamente no es lo que uno se espera, ¿no? ¿Vos que tenías ahí 18 años tenías? Ajá, sí, así es. Y cada 10 minutos él estaba más o menos, o sea, consumía droga cada 10 minutos en frente mío. Ah, una cosa de él. No le importaba nada, 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 nada le importaba, nada, nada, nada. Por su parte, una modelo publicitaria que reconoció al anestesista por televisión se presentó ante la policía para afirmar que también fue drogada y abusada sexualmente por biliris. Aquí vivía Juan Martín Mercado. No sabemos si amigo del anestesista, pero por lo menos cómplice, porque así como bien contabas lo denunció una mujer que habría sido abusada por Mercado y por biliris en el año 2012, habría sido abusada después de haber sido drogada y además de hacer la denuncia ante la justicia entregó pruebas porque sacó fotos del interior del departamento donde se cometieron los abusos. La joven sostuvo que conoció a biliris en un boliche de Belgrano. Días después, junto a una amiga, fue a verlo a su departamento de Palermo, donde el anestesista se encontraba con su cómplice, Juan Martín Mercado. En ese lugar, biliris les habría inyectado drogas y sedantes de uso médico. Mismo modus operandi que muchas chicas que se comunicaron en el estudio, donde eran dopadas. Primero entablaban una relación. De trabajo. De trabajo. A todas le ofrecía trabajo. Luego entablaban una relación casi de carácter laboral o amistoso. Muchas chicas, yo les voy a contar algo que tiene que ver, imagínate, con un emprendizaje para la sociedad. Muchas chicas iban al domicilio del imputado. Lo último que recuerdan es haber estado tal vez cenando o tomando algún tipo de gaseosa y automáticamente después se despiertan en la cama del tipo este. Antes de terminar tras las rejas, las adicciones de biliris ya habían puesto en jaque su trabajo. La Asociación Argentina de Anestesistas habría resuelto su suspensión. Ahora deberá responder por sus actos. Si los jueces liberan a una persona que está en este estado de enfermedad, que consume cocaína hace 15 años y en el último periodo de los dos meses está fumándolo de manera de crack, nos hemos dado cuenta que se ha vuelto violento. Entonces nosotros no lo queremos afuera. Esto no puede pasar ni porque fuera mi hermano, mi primo, ni nadie. Nosotros, mi madre anoche, con mi padre convareciente a punto de morir de cáncer, tumor en la cabeza, me dice, no lo quiero acá, no lo quiero acá. Y yo lo fui a ver en la única visita que me permitieron y le dije exactamente, macho, vos estás re loco, vos sos un peligro para la humanidad directamente. Yo, si el juez te saca, yo te meto adentro. Belén, veo esas imágenes y sos una sobreviviente. Esa es la verdad. Zafaste de casualidad. Sí. Bueno, en mi cumpleaños todos estábamos festejando lo mismo que un año más porque yo no pensaba salir de esa. Y, de hecho, igualmente en ese momento no me di cuenta que estaba tan golpeada ni nada. Supongo yo que ando a saber mi alma, no sé, mi espíritu de salir adelante y de estar hoy viva hizo que vaya más para adelante, ¿no? Estar mejor. Y mirando para atrás no transcurrió tanto tiempo. No. Fue hace muy poco tiempo en realidad. Mirando para atrás, ¿crees que todo estaba planificado? Yo creía hasta el momento en que me golpeó y que terminé internada. Dije, no sé, de hecho hay palabras que yo dije, se fue de mambo, no entendía nada. Pero cuando había otras víctimas, cuando ya eran 19 las víctimas, ahí ya algo dije, no, esto, hay otra trama atrás, hay algo, y encima todo lo mismo. Era toda una secuencia de, bueno, te doy trabajo, vos venía a mi casa, después te ofrezco droga y después a las demás las abusó. Yo no sé qué pasó conmigo porque en un momento yo perdí, me golpeó tanto que yo no sé si fue porque dije que no sé, no sé qué fue y me golpeó tanto que ya lo último yo estaba internada y en el Itoys. Yo había pasado por el Rivadavia y yo ni cuenta me había dado de desinternación. Estuviste como inconsciente. Sí, un tiempo que sí. O sea, como totalmente privada de qué estaba pasando. Lo único que yo vi, bueno, es que estaba mal él, entonces yo lo quise poner de costado porque pensé que era una convulsión. Y cuando me doy vuelta a decirle, yo también estaba, no con los mismos efectos que él, porque yo tenía crack. Y él después, bueno, salen los estudios, tenía marihuana, crack, cocaína, bueno, no sé, todo lo que tenía. Me doy vuelta para ir a buscar ayuda, para pedir auxilio, porque yo tampoco podía socorrerlo. Y ahí empiezan los primeros golpes. Y ya de ahí empiezo a ver todo mal, empiezo a correr para todos lados, me meto en el baño. Veo que él tiene más fuerza, obviamente, es un hombre. Entonces salgo del baño, miro el balcón, no sé, por suerte no me tiré del balcón, era el sexto piso. Y después de ahí voy a la puerta. Todo eso, muchos golpes, sí, mucho grito. Y destrabo la puerta, la puerta estaba trabada con llave. Destrabo la puerta y de ahí me tiro al pasillo. Cuando me tiró al pasillo, de ahí ya no me acuerdo nada. Mi imagen siguiente es burlando, hablándome y yo no entendía nada. Ahora, si uno ve los casos, ¿por qué él ahora está, digamos, vamos a ver, irá a juicio por provisión de drogas, por estupefacientes, etcétera, etcétera? Y no es tan contundente la acusación contra él de abuso sexual. Aparece como si fuera algo más leve. Y en verdad el plan era ese. Pareciera que sí, yo por suerte no terminó haciendo eso, sí, me comí un montón de golpes, pero bueno, creo que eso hubiese sido peor todavía para mi vida, ¿no? Yo todavía igual sigo recuperándome, si bien los golpes ya no están, tengo la fractura en el oído, hizo que una astilla esté adelante del tímpano y me tenga que operar para sacármela. Hay muchas cosas que, obviamente, en mi mente todavía dan vuelta. Conocer a un hombre, para mí todavía, por el momento, no me entrego. Nada, te hizo polvo todo esto. Te hizo polvo. Y siempre la estrategia era ofrecer trabajo. Con eso, obviamente, ¿no? Yo entré, porque se dijeron muchas cosas, yo entré a Tinder, sí, a conocer a alguien. Correcto. Bueno, como millones de personas. Sí, 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 obviamente. Y no todas salen tan mal como la mía. Yo estaba trabajando en una parrilla, en la esquina de mi casa, y bueno, él me venía hace tiempo diciendo que él me iba a dar trabajo y yo no quería dejar mi trabajo actual porque no sabía quién era. Me dio la página del hospital militar, que él estaba ahí, y nosotros empezamos a mirar y estaba ahí, estaba ahí la matrícula. Cuando ellos después dicen que él no accionaba, a mí me mostró que en la página de internet de él, en la página web, estaba como director o no sé qué. Sí, era como el director de los anestesistas, sí. Sí, sí, él estaba ahí. Efectivamente. Vamos a ver lo que dicen los abogados. Estos son los abogados de Gerardo Villiris. La relación que él tuvo con la señorita Belén Torres fue una relación muy corta, muy corta y muy intensa a su manera. Ellos se conocen a través de una red social que es Tinder y comienzan una relación, no sé si llamar la amorosa, pero una relación. Se conocen, tienen alrededor de cuatro encuentros donde pasaban bien. Eran una pareja en el sentido de lo espontáneo que tenían. Salieron juntos, compartieron con amigos y compartieron el tema de drogas también. Una relación linda. Por eso llama tanto la atención emparentarlo a él con algo tan cruento, como se lo tratan de emparentar, cuando no había antecedente alguno. Si hay algo que no tiene esta causa, es el motivo real de por qué Gerardo Villiris lesiona a Belén Torres. No existe un motivo. No existe un motivo de odio, ni de malos tratos, ni de un problema, ni de celos, ni de ninguna naturaleza. Simplemente es lo que relata ella cuando la entrevistan al principio, que dicen que nos estábamos drogando toda la madrugada, esto va de las dos de la mañana aproximadamente a las siete, que es siete y quince que aparece, cuando después del consumo enloquecedor de crack, ella relata ver cómo estaban en la cama, los dos desnudos prácticamente, y relata que él empieza a expulsar líquido por la boca de una manera descontrolada, fuera de lo común y empieza a temblar y a convulsionar. Ahí es donde ella se asusta, lo trata de sentar, lo trata de acomodar, los amarrea, y en ese momento él le da una trompada y ahí empieza una serie de trompadas y patadas. Con los dos o tres minutos ininterrumpidos, ella sale al palier, él le sigue pegando en el palier, y después algo pasó, el vecino dice que le decía pará a Gerardo, pero él seguía, o sea, no fue que lo detuvo el vecino, porque el vecino estaba dentro de la casa. Él entra y se queda en la casa solo, desnudo, tal cual lo encuentra la policía, que relata de esa misma manera. Si golpeamos la puerta nos atendió una persona de sexo masculino desnuda, en estado de convulsión, y nos preguntaba qué pasó. Si hubiera sido ella, un perro, la madre de él, o él mismo se podía haber tirado del sexto piso, ese día era lo mismo. Dijo él en su indagatoria, no era yo el que estaba ahí. Esto pasó con una chica, pero antes había pasado con él mismo. Sin lesionar a nadie, se había lesionado a él, se había cortado, había roto vidrio, había roto su casa. Fue ni más ni menos que la culminación de una adicción tan profunda y tan vehemente al tema del consumo de varios tipos de autofacientes que llevan a una persona a tener este tipo de circunstancias así, tan lamentables. Y Belén, el objetivo de ellos es que él salga de la cárcel y que lo manden a hacer un tratamiento. Por eso yo te insisto en que acá el problema central es que hay un plan. El tema es que ellos dicen que me pasó a mí, pero le pasó a 19 chicas antes. No es que me pasó a mí y ya está, y justo se descontroló todo. No es eso. Es que él lo hizo anteriormente 19 veces. ¿Qué pasó? Las 19 veces. Yo no sé si lo denunciaron o no lo denunciaron. La verdad que yo nunca hablé con las chicas tampoco. Si antes había una denuncia, pareciera que no, porque si no sería mucho más... Y bueno, es que cohibe la situación. A uno le da miedo. Sí, obviamente no es fácil. De hecho, cuando lo denuncié, ni siquiera yo no estaba tampoco consciente de lo que está en nada. Mis padres fueron los que estuvieron siempre detrás mío, mi familia. Entonces ellos en primer momento estuvieron... ¿Listos para pelearla? Sí, sí, sí. Para pelearla. Porque efectivamente después hay una situación que casi te cuesta la vida, pero era producto de un plan previo, que era tratar de... Que quizás no le salió como él quería, no lo sé. Ahora me pongo a pensar un montón de cosas que no las entiendo tampoco. No entiendo cómo él dice que estaba desnudo. Hay muchas cosas que todavía no encajan y que yo no las entiendo. Quizás alguien me las pueda explicar mejor o puedan reconstruir y vamos a ver en el juicio a ver qué pasa, pero yo no las entiendo. Cuando se da la situación en la cual te da trabajo, que para vos es importante tener un trabajo como para cualquiera, me imagino que todo eso te presiona, ¿o no? Sí, sí. El tema era que yo quería estudiar. Entonces estaba trabajando todos los días en la parrilla y él me ofreció, de hecho me había ofrecido el trabajo y me dice, pero acá son tres veces por semana nada más. Venís al horario que querés, lo arreglamos porque yo voy al hospital, me fijo y lo arreglamos. Entonces a mí me pareció una libertad que no la tenía en el trabajo que estaba haciendo en ese momento. Entonces por eso, y eran 7.000 pesos más por lo que yo cargaba, supuestamente me iba a dar el 10% de cada operación o de cada anestesia que hicieron. Y entonces después agarra y presiona y presiona él. Es esa la situación. Sí. De hecho ahí lo dijo el mismo abogado cuatro veces, nos habremos visto. No hubo tampoco tanto, no había relación, no había nada, no había afecto ni absolutamente nada. El hermano dice, no lo queremos ver en libertad. El hermano de Beliris dice, nuestra familia no lo quiere ver en libertad. Y ojalá no pase, yo tampoco lo quiero ver en libertad porque me parece que no solo por mí, porque ya lo mío, sino que por las otras chicas, porque hay que bancarse un abuso y quizás no denunciarlo por miedo, él estaba apoyado por el hospital militar atrás, no es cualquier hospital, no es cualquier... No sé, yo no... Sí, sí, médico, jefe, muchas cosas. Hay muchas cosas atrás que lo apoyaban. De hecho una de las chicas denunció de que con él fue a robar al hospital militar, entró a ese lugar. Entonces hay otras cosas también atrás que bueno, ahora la estaban viendo y que ojalá que pase. Aparentemente buena parte de la droga salía de ahí. Sí, 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 seguramente sí. O sea, mirá todo lo que hay envuelto en esta situación. Una situación aprovechándose de quien busca trabajo y aprovechándose de la situación de que el médico te presiona, te presiona y te presiona y sabe lo que viene. Por suerte, bueno, yo no soy adicta a las drogas, esa era la primera vez que había probado y a mí no me surgía el efecto, no tenía nada. Pero en otras chicas, que fue el caso de las otras chicas, sí eran adictas a la droga. Entonces las llevaba por ese lado. Vení, yo te doy trabajo y encima te doy droga, ¿cómo no vas a venir? Entonces después terminaba lo que terminó. ¿Y cómo fue que vos, que no te drogabas, aceptaste? Insistencia y me ganó por cansancio. Un día estaba con un amigo y yo le dije que sí, fumé, pero a mí no me... Yo no sé fumar, después me enteró todo esto, no sabía fumar y a mí no me hacía nada. Y yo digo, tan locos se vuelven por algo que como yo no sabía fumar no me estaba dando el efecto que tenía. ¿Y eso qué era? ¿Era marihuana o ya era crack? Era crack, no era crack. ¿Y no te hacía efecto? No me hizo efecto. El 30 a la noche, ya bueno, 31, él me dice, yo tengo la manera porque vos del otro día te dimos, pero no sabes fumar. Por eso no te dio como a nosotros nos pegó. Bueno, y me dio de nuevo, fumé y me tapó la nariz y me tapó la boca. Entonces ahí me abogué y empecé a tragar todo el humo que tenía que tragar. Y bueno, sí, ahí se me dio vuelta todo, empecé a temblar. Y eso fue ya la noche de los golpes. Es el 31, sí. O sea, que ahí él te cierra la boca. Y la nariz, entonces no tenía manera de que se me escape el humo. Ajá, correcto. Entonces me tenía que dar el efecto que él quería. Ajá, correcto. Y prácticamente te desmayó de alguna manera. Yo me sentí que se me dio vuelta al mundo. Imagínate que no me drogo nada. Entonces para mí fue completamente nuevo. Algo que no lo experimentaría, obviamente, de nuevo. Pero bueno, no sé qué él buscaba o qué les causa a ellos. Porque por ahí como es mi primera vez me causó eso y a ellos les causa otra cosa. No lo sé. Piensa en el plan. El plan es la trampa. La trampa de ofrecer trabajo, ofrecer... Después presionar y presionar, como acaba de contar Belén. Y la excusa ahora de los abogados es... Y bueno, era una relación y de alguna manera él tenía problemas de adicción. Es la forma de buscar sacarlo de la cárcel y que solo le den un tratamiento. Pero acá hay abuso sexual. Hay prácticamente obligación al consumo. Hay una trama que en verdad lo que busca es la indefensión de la víctima. ¿Tenés esa idea de que lo que buscaba era que vos estés indefensa? Sí, sí, totalmente. No sé exactamente para qué, pero sí. Sí, porque era algo que cuando me pasó me di cuenta de qué me iba a defender. De hecho, después, cuando me hacen los análisis, yo tenía cocaína y tenía barbitúricos. Que no sé bien qué tiene que ver eso, pero me preguntaron si yo me había inyectado algo. Se veían, no. Lo único que hice fue tomar de una jarra que había ahí. Y bueno, días anteriores me había querido él mezclar con un frasquito, no sé, algo que tenía, no sé qué. Y yo no quise. Y en ese día yo había tomado agua de la botella que había ahí en la heladera. En la heladera y bueno, y después me encuentro en barbitúrico, en sangre. No sé, yo no soy médica, no sé qué. ¿Del juicio qué esperás? Porque falta un juicio. Justicia nada más. Por todas, porque no solamente por el mío que fue mediático, sino que por todas las otras chicas que también hace mucho tiempo. Hay una chica del 2012 y hay anteriores que no pudieron estar en el juicio, no van a estar en el juicio porque no tienen manera de comprobar cosas y mucho tiempo pasó. Pero bueno, nada, justicia nada más. Y que así como dijo el hermano, no lo queremos libre. Bueno, nos alegramos que hayas sobrevivido porque la verdad que corriste muchísimo riesgo. Gracias, Belén. No, por favor, gracias a ustedes. Segunda parte de los abogados de Beliris. Todavía no se nos vio lugar a lo que nosotros planteábamos. Cualquier tipo de estos casos, al día siguiente o al mismo día, se le tienen que realizar las pericias para poder entender en qué situación estaba esta persona al momento de ocurrir los hechos. Pedimos la pericia al otro día sucedido. Pasaron más de cuatro meses cuando finalmente nos dio lugar a la pericia, que no tuvo ninguno de los parámetros estimados, ni científicos, ni jurídicos, por lo cual está recurrida esa prueba. Pero creemos que ese era el primer indicio inicial para dar luz real a todo esto. Ninguno de los dos tenía un conocimiento real de lo que había ocurrido, por lo cual posiblemente hayan estado en tal forma enajenados por el consumo de estupefacientes, que ninguno de los dos tenía control de sus actos. La denuncia que llegó de abuso es una denuncia que realizó una señorita, cuyo nombre no voy a dar por cuestiones de que no amerita el caso. Esa chica se presentó a las 9 de la noche del día 31 de enero en la comisaría número 23, a realizar una denuncia de abuso, que había sucedido hace 5 años. Ella menciona que mirándolo por la televisión lo reconoció. Nosotros no estamos de acuerdo porque ella sabía quién era, sabía el nombre, el apellido, donde vivía, porque había estado en la casa de él. Porque había salido después del hecho que ella relata cuatro meses como novia de él. Y lo que en algún momento para el juez de instrucción pudo haber sido como un relato verosímil, entendemos que la justicia oral, si vos relatás un abuso sexual, existen pruebas de una precisión, digamos, meridiana que tiene que estar presente para condenar a una persona. Decir que yo me enteré por un mensaje de texto, como dijo ella, de que habían abusado de mí, nos parece de una levedad extrema. No existe ninguna prueba, absolutamente ninguna. Yo creo que debe ser absuelto. Tiene tres causas, una de suministro de estupefacientes, una de abuso sexual y una de tentativa de femicidio. En cuanto al estupefaciente, el suministro de estupefacientes, yo creo que él no ha suministrado a nadie estupefaciente como el sentido que tiene la ley en hablar de suministro. Cuando personas se juntan en una casa, en otra, en cinco, en diez, y se juntan varios muchachos a drogarse, uno tiene, el otro no tiene, el otro trae, todo. No es que uno suministra al otro. Son todos adictos, que todos se drogan y se intercambian entre ellos. En cuanto al tema del abuso sexual, ya le dije, entendemos que no existen las pruebas. Primero, porque no existió el abuso. Y aparte, porque después de cinco años, si hubiera habido algo realmente de mediana precisión, como para hacer frente a esto, se hubiera relatado de otra manera y realmente no existe. La tentativa de femicidio, entendemos que no existe. Primero, porque no hay tentativa de homicidio, porque eso presupone el querer matar a una persona, que no ha sido el caso. Y después, por odio de género, que no, tampoco existe. Existirían, sí, las lesiones provocadas, que están probadas las lesiones y que fueron provocadas por él, porque eran las únicas dos personas que estaban. El cuerpo médico forense que la revisa a ella, dice clarito que ninguna de las lesiones recibidas por Belén Torres pudo haberlo causado a la muerte. Ninguna. Entendemos, en nuestro humilde criterio, que la absolución sería lo que corresponde. Licenciada Chávez, lo que le da entidad a este caso es la cantidad, es decir, la repetición de una mecánica. Sí. En el caso, por ejemplo, desgraciadamente del abuso, desconozco qué pruebas han tomado en el hospital. Porque vos lo que tenés es lesionología compatible, micro lesiones que son compatibles con abuso, aparte, bueno, la recuperación de material genético, si en este caso ocurriera. Pero generalmente, cuando hay un abuso, en general, buscan lesiones que son muy diferentes a las de una relación con su hijo. Pero al ser hecho, al ser muy repetitiva, con 19 chicas distintas, con la misma metodología, ofrecer trabajo, después presionar para el consumo de drogas, etcétera, etcétera, esto, para el juicio, crea un cuadro de situación. Desconozco la parte jurídica. Entiendo que la van a juzgar por este caso en particular y por los otros casos se lo juzgará por los otros casos. Específicamente, sí, y quizás lo que tenemos que analizar es en esos casos, si coincide mecánica en esto de que la persona ofrecía trabajo, quizás era la forma de atraer a chicas que se hacen una situación de vulnerabilidad, que necesitaban el trabajo, etcétera, etcétera, como para que accedan e ingresar al hogar. Porque lo cierto es que una mujer, en general, tiene los recaudos de... Sí, pero anestesista, médico, hospital militar, es un cuadro de presión muy fuerte. Claro, pero aún así, yo incluso creo que las mujeres actualmente, en el caso que... Eso es una cosa para considerar, porque menciona la gente de la parte de delitos sexuales que hay muchos casos de abuso con Tinder, que eso es algo bueno darlo a conocer. ¿Por qué? Porque los hombres a veces coinciden, dirán qué, decir sí a una cita y si la chica accede a su casa, decir sí a todo. Y en ese caso la chica es abusada. ¿Qué pasa? De por sí, la mayoría de la gente, preventivamente, se encuentra en un lugar público. De ahí a que acceda... No para un trabajo. De ahí a que acceda a ingresar a la casa... Gracias, licenciada. Un gusto. Una trampa. Esto es, porque no es una vez, no es un hecho aislado, es una tentativa de abuso y la concreción de abuso en muchísimos de estos 19 casos y además es poner estupefacientes de por medio, poner drogas de por medio y presionar. Presionar con... Vas a tener trabajo, vas a tener un ingreso, soy médico, soy del hospital militar. Un caso que la justicia tiene que definir. Ojalá se haga justicia. Enseguida vamos a hablar del yerno infernal. Una axila irritada es difícil de ignorar. No se va a olvidar, seguro que no olvidó. Un yerno, el yerno infernal, sacando del edificio el cuerpo después del asesinato de su suegro. De por medio dinero, de por medio la administración de un negocio donde el yerno sacaba plata sin que el suegro parecía que no se daba cuenta. Pero sí se daba cuenta. Y cuando ya había acumulado las pruebas, el asesinato. Este es el caso. El crimen del empresario Roberto Fernández Montes ocurrido en su departamento del barrio de Caballito. Yo lo busqué hasta el día martes. Recién cuando me dijeron que era él, mejor dicho, cuando por la televisión vi la cadenita. Yo creía que estaba en algún lado deambulando con amnesia, con un estrés, qué sé yo, ignorante. Yo posiblemente teniendo la capacidad de creer de que eso podía sucederme a mí, él estaba bien. En el marco de un feroz crimen planificado por un miembro de su propia familia política, un empresario de la construcción fue asesinado a fines de enero en su departamento de la calle Aranguren, del barrio de Caballito. Se trata de Roberto Fernández Montes, de 67 años, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado un día después del homicidio en el partido bonaerense de Cañuelas. En ese lugar apareció el Suzuki Fan del empresario español asesinado, a menos de 50 metros de la casa del carnicero que fue allanada en las últimas horas de ayer. Por el crimen detuvieron a su yerno, Santiago Corona y a un mecánico, César Ricardo Arce López, quienes quedaron grabados por las cámaras de seguridad del edificio cuando se retiraban con el cadáver envuelto en un acolchado. Además, los videos se incriminan a un carnicero conocido de Corona, a quien éste habría contratado para matar a su suegro. Los vecinos, Daniel, Gisela, se asombran con las imágenes fílmicas, con un material sin precedentes en la historia del periodismo, porque aquí había sido visto por última vez, inclusive por, como te mencionaba, por gente del barrio, había salido, regresó. En el interior aparentemente lo esperaba otro sujeto, conocido por él, un ex empleado de la constructora para la que él trabajaba, que habría sido desvinculado también porque aparentemente lo habría estafado junto con su yerno. Las imágenes realmente son sorprendentes. Yo creo que la mecánica del crimen es que el autor quien llevó adelante la conducta porque lo había estafado y quería borrar las pruebas y estafar de una causa penal es el cerno. Se valió de el mecánico que era su socio, su mejor amigo y su compinche y contrataron la mano de obra asesina del carnicero. Durante el día del homicidio, al no tener noticias sobre el empresario, su familia hizo la denuncia a la policía, tras lo cual se inició una investigación a cargo del juez Hernán Martín López y los detectives de la división homicidios de la policía federal. María del Carmen Liñera, pareja de la víctima durante los últimos 13 años, contó a la prensa que el imputado Corona fingió estar preocupado por la desaparición de su suegro y se sumó a la búsqueda. Montaba así una puesta en escena antes de enterarse de que su accionar delictivo había quedado registrado por las cámaras de seguridad del edificio. En la Argentina la policía busca a un paraguayo identificado como Pedro Ramón Fernández alias El Carnicero. Él sería el coautor del asesinato del empresario español Roberto Fernández ocurrido días atrás. Las hijas del empresario asesinado dicen que tienen miedo. El marido de una de ellas es uno de los dos detenidos acusados por el crimen. Preocupadísima con todo esto. Preocupadísima. Son casi 30 días el día mes, el día martes y sigue prófugo. Así que queremos justicia. Lo único que deseamos toda su familia y en este caso yo que salgo a hablarlo justicia para él. Justicia. Él y todos los que están involucrados. Que dudo que sea el solo. Pocos días más tarde la policía encontró en el baúl del coche de Corona 20.000 dólares dentro de una bolsa con sierra hermético que habían sido robados de la casa de su suegro. Ante un escenario tan descarnado la duda que surge es si estamos ante un asesinato que fue planeado solo por dinero o si existió alguna otra causa que desconocemos. El yerno y el carnicero que son los que usted ve llevando el cuerpo pensaban que las cámaras no andaban porque si no uno hubiera dicho ¿cómo van a hacer eso? Ahí sí saben que los están filmando pero pensaban que las cámaras no andaban pero las habían arreglado y esto es lo que esclareció el crimen pero ojo que el carnicero sigue prófugo no está detenido está detenido el yerno por supuesto porque se lo ve ahí llevando el cuerpo en una imagen que casi nadie puede olvidar pero el otro que está llevando el cuerpo el carnicero que es de origen paraguayo aparentemente está en Paraguay y no lo pueden encontrar y fíjese que además sería el autor material porque estaba el yerno ahí en el momento en que lo estrangulan posiblemente le hayan pegado muchísimos golpes y se roban el dinero además que tenía ahí en un jacuzzi 20 mil dólares pero había pedido créditos a espaldas de su suegro había dejado de pagarle a la FIP había dejado de pagar los seguros de las máquinas de construcción o sea una estafa monumental el suegro se da cuenta y cuando ya está por acusarlo realmente lo matan hacen esta operación que termina con lo que usted acaba de ver que es sacando el cuerpo del edificio Matías Morla el abogado de la familia de la víctima el hecho fue el 21 de enero de este año el empresario español Roberto Fernández Montes se llevó a su casa como todos los días a trabajar en el barrio Caballito no sabía que era el último día que iba a entrar a su casa porque lamentablemente ese día un grupo formado por al menos tres individuos lo asesinó cruelmente la hipótesis que está trabajando es que una persona que es de profesión carnicera lo haya desgollado de hecho del departamento desaparecen dos cuchillas y una se presume que se dio muerte después de hacer eso de haberlo asesinado lo robaron es decir desaparece una gran cantidad de dinero de efectivo joyas alhajas que tenía en la casa y ahí comienza algo que fue muy torpe para los asesinos que fue llevarse el cadáver del señor Fernández Monte en una bolsa y no advertir que eran filmados de ahí aparece el famoso video que se transmitió constantemente en el cual muestra como dos individuos sacan el cuerpo sin vida del señor el señor no sabía que funcionaba y tiene una explicación la situación esta que la cámara de filmación del edificio no funcionaba hacía dos meses y con suerte para ellos para nosotros y lamentablemente para ellos un día antes lo habían reparado el señor que fue asesinado tenía dos hijas tiene dos hijas Giselle y Natalia el preso en esta causa es el esposo de la hija que después de asesinarlo transportarlo incendiarlo el caradura fue a la casa a comer con la hija es decir con la hija del muerto diciendo que prestaba con total colaboración en la búsqueda del desaparecido o sea que sin disparate el móvil es sencillo habían sacado una póliza en seguro de vida en favor de Corona un año antes Corona se empezó a apropiar de la empresa el empresario español y empezó a utilizar sus fondos y a desviar y hacer una administración fraudulenta cuando lo advierte la víctima lo increpó varias veces de hecho estaban peleados por la situación esa y lo que pasó fue eso cuando va la última charla que tiene el preso Corona con el muerto fue te voy a denunciar devolveme la plata devolveme toda la administración entonces ¿qué hizo? lo asesinó para procurar su impunidad eso fue sencillo ¿qué hay que decir en esta causa? coexisten dos situaciones completamente distintas una es para aplaudir y la otra es para llorar la que es para aplaudir es que con fecha 21 de noviembre ya está el juicio oral contra Corona que no tiene otra salida que reclusión perpetua lo mató lo prendió fuego y está filmado otra salida no hay ahora como coexiste esa justicia buena que digo insisto es para aplaudir está la justicia para llorar la justicia que el otro hombre que participó que lo degolló que sale en el video se va alegremente a Paraguay y estamos buscándolo de hecho de hecho este personaje siniestro habla con la familia y le dicen me mandé una cagada textual voy a desaparecer y se da la fuga hasta la fecha tuvo una imputación que decían sos el del video otro error de la policía cuando lo van a ver él dice no yo no tengo un tatuaje el del tatuaje es el paraguayo yo no soy y era el paraguayo el tatuaje entonces en esa situación él salió con una situación de ventaja ya lo posicionó a una situación que se equivocaron con él en cuanto a la imputación y en cuanto a la actividad criminal después de esa actividad el juez no tuvo más que soltarlo porque el juez había dicho fuiste vos el del video y fue un error Matías Morla es de los que piensa que en casos como este donde lo que hay es un asesinato tan brutal haber quemado el cuerpo corresponde una pena de muerte la realidad hoy es que el yerno va a juicio que afronta una pena casi segura de reclusión perpetua pero efectivamente su cómplice el carnicero hoy no está preso mandaron policías federales a buscarlo en Paraguay y resultó infructuoso pero se lo sigue buscando difícil que él pueda ser prófugo durante mucho tiempo no es una persona con dinero como para manejarse tarde o temprano terminará preso enseguida volvemos el juez Hernán López cerró esta historia con mucha precisión descubrió enseguida la filmación estaba clara la filmación de que el yerno era el asesino y este tipo de crímenes que el maestro Raúl Torres llaman desordenados porque son en el medio de conflictos familiares y entonces dejan rastros por todos lados en este caso quedó por un lado el rastro de la filmación tremendo categórico imágenes que están ahí y que uno se acuerda para siempre pero también quedó algo de sangre en un baño quedó el cuerpo quemado cerca de donde vivía el carnicero y esto va a la reclusión perpetua ¿por qué? porque están esperándolo al empresario a que llegue a su casa lo someten porque dos contra uno por alevosía está indefenso y lo terminan estrangulando porque el carnicero era un hombre enorme que con una ventaja física descomunal de manera que todas las pruebas terminaron redondeándose y terminarán en un juicio oral falta el prófugo yo se lo adelanto tarde o temprano va preso no es una persona con recursos con elementos como para estar prófugo mucho tiempo tarde o temprano se hará justicia hasta la próxima